¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos a un nuevo gameplay de Watch Dogs 2 Continuando, en donde lo dejamos en el episodio anterior, en donde salvamos a una... ¡Cállate noticia! Donde salvamos a una estrella de... de cine, de las garras de una religión Illuminati Que de hecho ahorita tengo puesto el saco, no sé si alcanzan a ver el emblema en mi cuello ¡Ahí está! Un emblema Illuminati, nada más es para hacerme pasar por ellos, ¿no? Por si en algún momento se ocupa Y ahora vamos a hablar con esta dama, hermosa, bueno ni tanto, pero vamos a hablar con ella A ver qué... qué misión tiene que darme, se supone que esta es una misión principal Y hay por ahí una misión secundaria también que hacer que no he hecho, pero quién sabe después tal vez la hagamos ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¿Y qué qué? ¿Por qué tanta? ¿Por qué tanta? Estaba mirando nuestras cifras, la gente que había descargado la app, la capacidad de procesamiento que teníamos y entonces vi esto ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Un montón de seguidores y bots provienen de cuentas de Invite inactivas Espera, ¿inflaron nuestros números con una red social? ¿Pero quién? ¿Y de cuántas cuentas hablamos? No sé quién, pero venía de adentro de Invite, alguien con acceso de administrador, eso es seguro Y la cantidad... ¡No me jodas! Lo siento, lo siento, no lo comprobé, todo esto es mi culpa, no lo miré Josh, cielo, no es tu culpa O sea, sí Vale, vale Ese chavo se ve como que está muy propenso a suicidarse O sea, cualquier cosita lo deprime, está medio loco Vamos a viajar hasta este sitio Y para los que no entendieron qué es lo que acaba de pasar Bueno, pues, resulta que una red social infló nuestro número de seguidores Y resulta que tenemos menos de la mitad de lo que realmente marcan los números O sea, no deberíamos tener tantos Nosotros tan emocionados que estábamos porque pensamos Que teníamos un montón de seguidores Pero al parecer, según lo que alcancé a ver ahí en los números Había una barra más grande que la otra No sé cuál de las dos barras era los... La... Los seguidores falsos O los bots Pero supongo que ahorita lo vamos a averiguar Y definitivamente ahorita lo vamos a arreglar Creo que no se habían dado cuenta de esto Y yo olvidé decírselos Pero, em... No traigo pantalones No, no traigo porque... No sé Se me ocurrió el día de hoy andar en calzones Nada más con la... Con los calzones esos de caquita Porque tienen unos calzones con unicornios Y pequeñas cacas flotantes Así que... Vamos a llevarnos estos calzones hasta la misión Uyuyuy Antes de llegar a la misión esa Me gustaría mucho ¿Me dirán algo los policías si me ven en calzones? No creo, ¿sí? Yo la verdad no creo Vamos a agarrar el dinero que hay aquí Aquí hay dinero Y yo me lo quiero llevar porque... Lo reventamos a esta Vamos a salir de aquí Nadie me vio Nadie me vio cometer tal crimen Y creo que de hecho que ni siquiera... Sus compañeros policías se dieron cuenta Así que puedo ir más tranquilo, mira Alguien ya lo vio Ahí sí alguien ya lo vio Vamos a... A traerlos hacia este... No sé hacia dónde traerlos, eh A ver Vamos a traerlos aquí Que venga quien tenga que venir Aquí viene... El agente No sé qué ¡Paz! ¡Me lo reventé a todos! ¡Me acabo de reventar a todos! Esto salió mejor de lo que tenía planeado Ahí va Y no le di No le di No le di Otra vez no le... ¡Oh! ¡Qué mal! Un perro Un perro, un perro Bueno No me gusta maltratar perritos Uy, 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 uy Uy, uy, uy No, 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 no me digas Si le alcanzaron a hablar Le alcanzaron a hablar a la policía Y a todos ¿Saben qué? Ahora vamos a alargarnos de aquí A ver si esta vez todo sale bien Aquí tenemos a uno, dos policías Vamos a sacar el Taser para... No levantar tantas sospechas Ahí está Uno menos A ese no lo alcanzo definitivamente ¡Uh, uh, uh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! La patrulla por acá y me la reventé Me la reventé Ok, hay que guardar esto Hay que guardar esto Eso fue sin querer No sé qué clase de habilidad fue esa Pero se dieron cuenta que me avisó Que había una patrulla detrás de mí Presioné cuadrado cuando me lo dijo Y pues ocurrió esto Ocurrió esto Vamos a reventarnos ese también ¡Ja, ja! Pero qué desastre estoy haciendo Ya no hay más policías por esta zona Bien, perfecto Eso quiere decir que Hay que robarnos el dinero que está allá en la parte de arriba De la policía Así que Vamos a estacionar esta camioneta Como por acá Como por acá No, la voy a echar en reversa No, 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 no Se incendió En serio Se tenía que incendiar nada más con ese choque Ahora, ¿cómo carambas? Voy a llegar allá arriba Tengo que llegar a la parte de arriba Pero dudo mucho que esta cosa Funcione Esto no me va a servir Vamos a buscar otro vehículo Esta yo creo que si me sirve Nada más hay un pequeñísimo problema Y es que el policía Que estaba aquí adentro Creo que se volvió a despertar Creo Vamos a ver Ahorita lo checamos Sí Están despiertos los dos Así que Hay que volverlos a poner a dormir Ahí está Uno menos Bien Aquel No creo alcanzarlo El perro Si lo pongo a dormir No, no lo alcancé Ahí lo alcanzó Bien Lo pusimos a dormir No, 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 no le hables a la policía Por favor, poli Pero que chismoso eres, poli Que chismoso eres ¿Para qué les hablaste? Ahora voy a tener que venir por mi camioneta otra vez Espero que no lleguen refuerzos Si no llegan todo va a salir bien Porque estoy seguro que con esta camioneta si alcanzo a subir Hasta allá Vamos Reversita Está muy torpe esta camioneta Si no estaba muerto ahora sí lo está Creo que no estaba Nada más estaba dormido Pero desgraciadamente Ahora sí está requete muerto Uf A ver, hay que pegarle un poquito más A ver si alcanzo Ahí está A ver A ver Se tiene que poder ¡Claro! ¡Claro! ¡Cállese señora! ¿Por qué me viene a estorbar? 19 mil dólares Perfecto Justo lo que yo necesitaba Ahora sí Vamos a la misión y nos vemos allá Todo el desastre que dejé aquí Y todo por una maleta con dinero Ahora sí ¿Qué pasó? Yo no fui Que conste que la loca esa se aventó rumbo a mi vehículo Eso No debería ser mi culpa Aquí está la misión Aquí Justo aquí Aquí es la misión, ¿no? Ya, 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 ya Es que me tengo que poner aquí Y ahora sí Iniciar misión Por fin Pura gente grosera Aquí en la calle Que se topa uno ¿Qué? ¿Ya comencé la misión? Mta Yo pensé que iba a haber una cinemática o algo Usa la computadora de la jefa Mary Catskill Está de vacaciones Su despacho debería estar vacío Ok, este es el lugar Estas son las oficinas de Invite Que se supone es la red social En donde están inflados los seguidores Así que vamos a tener que Pasar Tranquilo Ok No es zona restringida Eso Eso es bueno Sí, fue tu culpa muchacha Fue tu culpa Esta no es zona restringida Así que puedo pasar Muy a gusto Ah, allí sí que es zona restringida Aquí donde está el segurito Sí es zona restringida Alguno de estos locos tendrá Tal vez Dinero Bueno El dinero sí me sirve ¿Por qué se ríen de mí? ¿Qué? ¿Por qué se están riendo de mí? Nada más porque no traigo pantalones Ya les da el derecho A burlarse De verdad Ok, vamos a hackear esto Entrando por las cámaras Hackear, hackear Aquí está la laptop Esta Esta laptop es la que me va a dar la llave Bien Perfecto Esta es la que me va a dar acceso Ya, lo tengo Ahora hay que abrir esta puerta Creo que tenemos un gran problema Y esta también la puedo abrir, ¿no? Sí Esta también la puedo abrir Pero de hecho A donde tengo que venir es de este lado No estoy en zona restringida todavía Mira Si no es sospechoso El que yo entre aquí Lo que sí va a ser sospechoso Es que esté en calzones, ¿no? Así que tengo que tener mucho cuidado con eso Tranquilo Supongo que voy a necesitar a saltarín Porque no veo algún lugar Por el que pueda acceder A ese sitio de allá Máquinas de dulces Esta puerta está cerrada No, ya Ya la abrí Ya la abrí Esta es la oficina de la jefa Uy, uy, uy Entonces necesito otra llave más Bien Para poder abrir la oficina Primero tenemos que llegar hasta este sitio Porque aquí está la cosa que hay que hackear Esto Es lo que me va a permitir abrir O tener acceso A la oficina principal De estas instalaciones De los de Facebook A las instalaciones de los de Facebook Porque supongo que eso de Invite Es Desbloquee el ascensor Voy Es como una copia de Facebook, ¿no? O sea Es una parodia de Facebook Es lo que quiero pensar O de Twitter De alguna de los dos Siendo azul Pues es que los dos son azules No hay ni a quién irle Hackeamos Abrimos Pip, 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 pupa, pupi Ábrete Bien, gracias ¿Esto es un elevador? Estoy subiendo Voy por respuestas Suerte, Marcos No es cierto Todavía no subes Estamos contigo No es cierto Todavía no subes Ahí está Esto sí debe ser una cinemática, ¿no? Sí, claro Claro La computadora principal Aquí vamos a investigar ¿Quién ha estado inflando Los números De nuestros seguidores? Intentar ver quién infló los números Wow, wow ¿Qué fue eso? Los clientes marcados no están ¿Y los bots? ¿Qué hiciste? Nada No soy yo Yo... Alguien Nos tendió una trampa Marcos ¿Es un mal momento? Me da la sensación de que sí Es el desgraciado este malo Ella le debe poner hielo No hace falta ¿Y tú quién eres? Yo te conozco Esa noche en la playa Hombre, sabía que te había visto antes Bueno, Venus estaría en conjunción O algo así Porque creo que fue cosa del destino Que yo estuviera ahí Cuando entraste en nuestros sistemas Tenía que verte Y ahí estabas Dejando rastros Tanto cerebro Y tan pocas ideas ¿Qué hace el director de Bloom En el despacho Del presidente de Invite? ¿Por qué inflaste los números? No me irás a ofrecer un sueldo ¿Sí? Mierda No No, 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 no Por más que jodas A mis programadores No puedo vender CTOS 2.0 Como sistema de seguridad avanzada Y luego Contratar a alguien Que esté en una lista negra Oye, oye, oye Yo venía solo a tomar un trago Pero mira Si además de beber Quieres bailar Cuenta conmigo Así que crees que es un chiste ¿No? Hazlo Golpe Ándale Tienes a todos en tus manos Creyendo en un sistema infalible No sabes a cuánta gente pisoteas ¿Sabes qué, Marcus? ¿Sabes qué? La gente Quiere que le digan Quién es el bueno Y quién el malo No les importa Cómo funciona Mientras funcione No funciona, carajo Un puñado de daños colaterales Es el precio Que hay que pagar Para garantizar el bien común Estás librando una batalla Que a nadie le importa Tú sigue a contracorriente Y verás cómo terminas Dime por qué inflaste Los datos de DedSec Porque en Silicon Valley Nadie sabe golpear bien Y porque son una gran inversión Tan agresivos Tan indignados El resto de Silicon Valley Tiene la cola entre las patas Por ustedes Nos usaste para venderles El CTO S 2.0 Sí, era la protección perfecta Contra hackers como tú Y ahora Todos la necesitan Así están las cosas, Marcus Tu expediente regresó al archivo Tu puerta trasera está cerrada Y esos bots que te regalé Desaparecieron Uy Y Viene la policía No puede ser Posible Ahora tengo que escapar de aquí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto se va a hacer Esto Creo que va a ser de reacción Muy rápida Así que Uf Ahora más que nunca Necesito mi arma Ahora más que nunca Necesito Rodearon el edificio Enójate después Y sal de ahí ya Repito Sal con las manos En alto ¿Puedo abrir otra puerta? Ok, ok, sí Ya me largo No, no puedo abrir otra puerta ¿De veras? Yo creí que podría abrir otra puerta Pero no se puede Ok, vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Eso es ¡Eh, eh, eh! Señora, señora Relájese Relájese Tampoco yo no quiero violencia Yo tampoco quiero violencia Pero si usted Me busca Me encuentra Me encuentra Que me encuentra Caramba Bueno, sal, 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 sal No me mate No me mate No me mate Abre la puerta rápido, mono No puede ser Un intento más Un intento más Creí que era como Grande pauto Que cuando te está persiguiendo La policía Se abren las puertas Más rápido Pero al parecer no Corre, corre, corre Corre, corre Bien, aquí 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 Este mono se ve Que es muy peligroso No se muere con nada ¿De qué está hecho este tipo? ¡No se muere! Ahí está Lo maté Lo maté No sé cómo Pero me lo acabo De matar Aquí hay una señora Un señor No sé qué sea Bien Me lo reviento Me lo reviento Este también aguanta un montón Bien Me lo reventé ¿Me voy a quedar con el arma De este mono? ¿Puedo? ¿Puedo? Quedarme con esta sí Me la quedé La voy a necesitar Eso es definitivo Estas armas Me van a servir Para deshacerme De la policía Uf ¿Pero por dónde carajos Voy a salir? No entiendo Necesito encontrar Una salida Eh Escapa de Invite Pues sí Escapa Pero ¿Por dónde? ¿Por dónde? Es la pregunta Necesito buscar Una segunda alternativa Para escapar de aquí Si no me voy a meter En muchos Muchos problemas Aquí hay un tipo Bien, bien Bien, bien, bien Esta arma me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Hace muchísimo daño No sé cuánta munición tenga Pero hace muchísimo daño Vamos a bajar Por esa misma escalera ¿A cuántos policías Tengo que matar Para poder escapar de aquí? Esto va a estar bastante canijo Eh Va a estar bastante canijo Vamos a Bajar Por este sitio Munición por favor Munición 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 Creo que puedo salir Ahora sí por la principal Eh ¿Me das permiso? Quítate mono Este tipo me está trolleando No me dejas salir ¿Te quitas o qué? Quítate bestia Sube, sube Rápido por favor Súbete No, no, no Se está tardando una eternidad Bien Ahora sí lo logré Nos vamos Nos vamos Uf La cosa era quedarse A pelear un poquito más Creo que salí muy rápido La primera vez Esta vez me quedé a pelear Y creo que está saliendo Está saliendo mejor que antes ¿No? ¡Cállese! Lo acabo de hackear Lo acabo de hackear Bien Tranquilo Relájate Relájate No, no, no No me cortes el paso Bien Creo que acabo de deshacerme De alguien Esa habilidad del cuadradito Me sirve mucho Porque me permite Hackear las cosas En el momento exacto Para escapar de la policía Justo como lo estoy haciendo Ahora Viene la policía justo detrás de mí Necesito escapar Pero ya Por donde sea Por donde sea Aquí me voy a Quedar Me escondo Ya Ya Aquí escondidito Agachadito En el coche ¿Qué pasó? Cardigan gris Estilo invite Acabo de desbloquear Nueva ropa Misión cumplida Bien Bien Todavía tengo orden de búsqueda Así que Yo no lo consideraría Misión cumplida Del todo ¿Por qué no puedo robarle A la gente? ¿Por qué no tengo Suficientes botnets Tal vez? A lo mejor Algo de eso hay ¿No? Hay que mejorar Las habilidades Y todo Uh Porque esto se está poniendo Bastante canijo Bien Por lo menos Alcanzamos a escapar De la policía Y eso es lo importante Yo hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Un poquito corto el video Tal vez Puede ser Pero el día de hoy Estoy grabando muchísimo Yo les prometí Que íbamos a traer Muchísimo contenido Déjenme les platico Que Yo no podía grabar Mucho contenido Porque tenía un disco duro Muy pequeño O más bien Ya estaba casi lleno Y no podía estar grabando Muchos videos Porque corría peligro De que se llenara el disco duro Ahora ya no He hecho el sacrificio grande De comprar un disco duro De dos teras Para poder grabar Un montón de gameplays Así que Esténse preparados Porque para estas vacaciones Vamos a tener Un montón De videos diarios Así que Pues nada Yo hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Con todos mis calzones De unicornio Y de caquitas voladoras Si les gustó el video No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Muchas gracias A los que apoyan Esta serie con su like Y ya lo saben Que en la pantalla Aparece el botón Para que se suscriban Si no se han suscrito Al canal Y algunas sugerencias Que probablemente Les podrían interesar Ahora si me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Saco el arma Ve Que arma Me acabo de quedar Me quedé con un arma Muy bonita ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Explosivos? Órale Ahora resulta Que hasta tengo explosivos Me quedé con un arma Fregonsísima Pero gasta mucha munición Así que habrá que estarla Consiguiendo Ha ha